Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy les traigo un video de cómo empaqueté para mi viaje para Portugal. Este viaje es solamente 5 días y es un viaje diferente, mucho, muy, muy diferente al viaje de cómo empaqué para el crucero porque el crucero tú sabes que tiene que llevar ropa para noche y para día y esto va a ser más para día. Entonces si están interesadas cómo yo empaqué, le doy detalles, lujo, de qué cada ropa me voy a llevar. Si están interesadas, quédense viendo este video. Nos vemos pronto en el próximo video. Chicas, yo estoy a punto a irme, estoy sudada porque está, hace una calor aquí tremenda, Dios mío. El traje azul que le enseño en el video, quiero enseñarle porque quiero que lo vean. No sé si ven esto, pero esto fue cuando fuimos para el crucero que hicimos los votos. Ok, el traje que yo le enseño en este video, el azul de Amazon, es este mismo en azul, este es rojo. No sé si se lo pueden ver. Me fascina este traje, me fascina. So, eso es todo chicas, espero que les guste el video y nos vemos en el próximo. Bye. Ok chicas, bueno, vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar por la maleta. La maleta la compré en Amazon. Me gustó el color china. Tiene unas ruedas que ruedan bastante bien. Es pequeña, creo que es 19 pulgadas, no más de 20. Déjame ver si la puedo abrir aquí. Ay, perdónenme. Ok. Y así de pequeña es la maleta. Ok. Y en esa maletita vamos a caber todo esto que está aquí. Vamos a ver si cabe todo. Ok. Vamos a entrar en explicación. Estos zapatos que están ahí, están ahí porque los tengo que lavar, son las cosas más cómodas del mundo. Chicas, con esto yo voy a estar casi todo el tiempo que estoy ahí. Estos son Bowfish, Blowfish y los compré creo que en TJ Maxx. So, voy a empezar a explicar. Vamos a empezar por aquí. La mayoría de esto que está en esta esquina va a ser lo que yo me voy a llevar en mi bolso de carry-on. Tú sabes que te permiten una pieza personal, una bolsa, or una laptop o algo así. Te permiten algo personal. So, todo esto que está aquí va a ir en esa bolsa, que es la que yo me voy a llevar. So, esta bolsa me la regalaron a mí. Me la llevé. Esta la vieron en el video de cuando fui en crucero. Me la llevé también. Esto va a ir aquí adentro porque esta es la que yo voy a tener todos los días para caminar, para ir a ver, you know, para sightseeing, para ir a ver. Tengo mi pasaporte. Aquí tengo mi wallet, mi carterita, que la vieron también en el último video. Mi bolígrafo, voy a botar mi tarjeta de crédito y mi dinero en efectivo. Aquí tengo, porque es chica, para mis mujeres, voy a estar en mi periodo, voy a estar en ese tiempo de mes. Qué cosa más horrenda, pero vamos a hacer lo mejor que se pueda porque para atrás no se puede echar, ¿verdad? Y menos por eso, es parte de ser de una mujer. Así que, como yo soy bien exagerada, voy a ir nada más por cinco días. Ya llevé un candungo de esto completo porque no vamos a pasar carencias allá, ¿verdad? Mi cámara, la bolsita de mi cámara. Ustedes han visto esto. Si no lo han visto, esta es de maquillaje. La compré en Burlington. Tengo mi batería extra. Aquí tengo los switches universales. Viene una cajita de tres. Y esto lo compré en Amazon. Lo que pueda conseguir, chica, le dejo el link abajo. Esto lo conseguí en Amazon y tiene para tres. Tres diferentes. Esta es como si fuera una GoPro. Pero es la caso. Dicen que tiene buenas reseñas. La usé un poquito en el carro y no me fascinó. Pero bueno, hay que usar una tarjeta. Dicen que de 10. De clase 10. Esta es de clase 10. Por aquí está la clase 10. Tiene que tener este día aquí. No sé si se pueden ver. Perdóname. Anyways, esa es para... Tienen un estuche para debajo de agua. Por si acá me da con... No sé. Sacarle vida a los pescados. Vamos a ver. Pero me la voy a llevar por si acá. Es pequeña. Miren, caben en la palma de la mano. Así que no hay tanto fuss. No va a coger tanto espacio. Me la puedo llevar. Chica, esto es para leer en el avión. Este libro está tremendo. Meeting and Captivity. Para todas mujeres casadas. Es muy bueno. Este libro está muy bueno. Y para las que tienen mucha ansiedad. A mí me da mucha ansiedad. Este libro. Y me lo voy a llevar en el avión. Son 6 horas de ida. 6 horas de venida. Así que voy a estar leyendo mucho. No duermo mucho. Antes de que me enreden mucho, chica. Aquí no van a ver mucho lo que es el maquillaje. El maquillaje voy a ir bien simple. Y lo voy a... Son cosas que estoy usando actualmente. Así que no la voy a poder poner. Me faltan 5 días. 5 o 6 días. Así que todavía le tengo uso. So anyways. Me voy a llevar un lápiz labial. Este de Kylie Jenner. Un gloss. Neutral. Un gloss. Este perfume, chica. Me está encantando. Este es Gin Ham. Gin Ham. Creo que se llama. By Bath and Body Works. Oh my God. Lo compré. Y como ustedes ven. Hasta el sanitizer me compré. Me compré la botella grande. Y fui y me traje la última botella. Es que me va a encantar. Eso va a ser una cosa que... Creo que va a ser una de mis perfumes signature. Anyways. Mi gafa de Kway. Todavía ni me las he puesto porque no puedo ver. Necesito mis espejuelos. Iba a buscar mi lente de costanto. Pero de verdad no tengo tiempo. Tengo tantas cosas que hacer, chica. Que no tengo tiempo para eso. Pero los voy a hacer cuando venga. Pero me las voy a llevar como quiera. Por el día para caminar. Esta es para ver de lejos. Y esta es para leer. Eso todo va en mi cartera. Aquí tengo un estuchecito pequeño. Tengo mis pastillas. Voy a seguir tirando para aquí. Tengo mis pastillas. No tengan nada de mi información ahí. Mis pastillas. Ya vieron. Estos son antibacterial hand sanitizer. Para las manos. Para matar las bacterias. En el avión. Tengo para limpiarme los maquillajes de los ojos. Shampoo. Condicionador. Este va a ser el color que yo voy a estar usando para los uños y para los pies. Me fascina. Es de Sally. Perdóname, Sally. El número es 379. Tengo para Styling Nourishing Cream. Es pequeño. Esto es para que no me dé, you know, pelitos parados y qué sé yo qué. Eso. Para la ropa. Para el hairspray. Para el pelo. Esta crema está tremenda. Me la regaló mi amiga Gladys, Gladys, Gladys. Gracias, mi amor. Mira, se va conmigo para Portugal. Está perfecta para travel. Y no para viajar. Perfecta crema. Me fascina. La recomiendo 100%. Me encantó tanto Gladys que... Sí te lo dije. No sé si me acuerdo. Pues si te lo dije. Perdón. Ave María. No quiero enfocar. Ok. Anyway. Mandé a buscar en QVC el jarrón grande que costó 54 dólares. De lo mucho que me encantó esa. No me dio ningún tipo de alergia a la piel. Yo tengo psoriasis, así que olvídense que eso va a ser algo que va a estar siempre conmigo. Pastillas para antidiarrea porque sabe que se come mucho cuando está de vacaciones. Y aquí tenemos pastillas Talenol. Y yo tengo mi cepillo de lavarme los dientes electrónicos, pero como coge mucho espacio me voy a llevar este pequeño. Si se queda, se queda. Y no importa. Una rasudadora. Tienes que estar segura que está cerrada porque no te la permiten. Mi curling iron. Puedo hacerme rizo o, you know, dejarme el pelo lacio que lo dudo con esa cara que va a estar. Mi cepillo. Aquí tengo dos batas. Aquí tengo mi ropa anterior. Mi ropa. My panties. Ok. Mis panties. Y mi brasier estable. Me voy a llevar más que dos. Me voy a llevar uno estable y uno de este color. Chicas, ustedes están viendo esto. Ok. Esto yo no lo voto ni aunque me mande madre. Se los recomiendo 100%. Esto me lo recomendó mi amiga Maggie. Y es de la marca Wake Oil. Son los mejores, ay perdón, los mejores estraples que pueda tener. Ok. Me voy a llevar de accesorio mi Pandora y esta pulsera solamente. Entonces, estas pantallitas que van con absolutamente todo. Me encantan. Ok. Vamos a entrar a las ropas. Este va a ser mi... Como se llama el atuendo que me voy a poner para viajar. Llegamos a las 11. Tenemos un appointment para a las 3 y media ese mismo día para ir en los Segways. No sé cómo se dice en español. Son como esas motoras que están... Son paradas y van por ahí para abajo. Anyway, me voy a poner esto. Pantalones cortos jeans. La blusa me la compré en Amazon. Dice vacay mode porque ya tú sabes. Una pantalla en color oro. La azuerita. Me gusta siempre viajar con una azuera porque el avión se pone frío. Y si me quiero ponérmela por encima de la cara, para dormir también. Esto se lo quería enseñar porque mira que chic y mira que lindo. Es un pin. Le cambia el look a lo que te pongas. Y es como si fuera Chanel. Pero no es Chanel. Chica, me costó como 5 pesos. Ok. Este traje me lo voy a llevar. Ok. Tú sabes que no vamos a tocar esto todavía. Voy a estar 5 días. Ese es el primer día. Lo que les sugiero... Perdónenme en que me voy a enredar. Que hagan una lista. Como se lo dije en el último video. Sea un viaje pequeño como el que estoy haciendo ahora. O sea un viaje grande. Es más, cuando está grande, más todavía. Pero siempre me gusta tener una lista porque así no se me queda nada. No llevo de más. Aunque sí, siempre me llevo algo de más. Pero no voy a estar de menos allá. Ok. Yo pongo todo mi... ¿Qué yo voy a estar haciendo todos los días? Ok. Para el día... Déjame seguir viendo mi lista. Para el día de viaje, para viaje, voy a ponerme eso. Con aquellas chanclitas que están allá. Perdónenme en el reguerete que estoy recogiendo. So, eso va a ser el día de viaje. El segundo día vamos a ir Wine Tasting. A probar vino en el río, en un barco de Riviera. A las 8 y media de la mañana. Son 10 horas. Me voy a poner esto con estos pantalones cortos. Y miren estas pantalitas que lindas. Miren qué cosa más linda. Ok. Y obvio que me voy a poner mi gorra porque no estamos para que el sol me dé más arruga. Anyway, esto es un traje. Pero yo no estamos para eso. No tengo 20 años. Es porque es corto. Y perdónenme que me estoy enredando. Ay, Dios. El cuello cae en un hombro. Súper chic. Súper lindo. Súper precioso. Voy a tener mi Apple iWatch con la banda blanca. Ustedes ven qué lindo se va a ver eso. Según yo, ¿verdad? Y miren este detalle. Los botones van al lado de la cintura, en la cadera, hasta abajo. Y entonces sube así bien bonito. Miren. Bello, bello, bello. Ok. Este es para el segundo día. Para el tercer día. Vamos día de playa. Vamos a estar el día en la playa. Sometengo mi bathing suit. Mi traje de baño. Una tank top blanca y pantalones cortos negros. Súper simple. No vamos a meterle mucha cabeza a eso. El día 4 vamos a ir para Lisbonne. Y eso es un día de... Vamos a ir en un tour. Vamos a estar todo el día caminando por el pueblo. Y que si o que eso me compré este traje. Chica queda absolutamente bello. Con la gorra también. Bello, 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 bello. Este corte, súper bello. Estas pantallas me las compré en Shein. Ya ven, creo que por un dólar y veinte centavos, chica. Tremenda. So, este traje. No sé cómo se puede ver ahí. Súper flow. Hoy, para estar caminando el día por ahí, me voy a poner eso con esta gorra. Ok. Y quizás aquellas chanclas o las otras que les voy a enseñar. Este me lo compré ayer, chicas. Miren esto. Ustedes saben a qué me acordó esto. A las muchachas que viven en España, en Portugal. Que los buildings están hechos como de... De cerámica. De losetas de cerámica. Esto me acordó a mí una loseta de cerámica. So, miren esto. Esto va a ser... Este es extra. Como ya vieron, ya se me acabaron los outfits. Ya después de esto, al otro día nosotros nos vamos. Pero esto me lo voy a llevar por si la mosca me quiero cambiar. O me da la gana de ponerme este en vez de aquel. O cómo me sienta. Miren qué cosa más linda. Estoy pensando si no me pongo este. Este lo tengo para el día desde Lisbon. Porque vamos para Porto, por chocó, por si las moscas. Si no lo mencioné. Este se me parece tanto a eso que quizás, dependiendo de cómo me sienta ese día. Dependiendo de cuán, ustedes saben, me levante hinchada del estómago. Pues me pongo... Si no, me pongo este. Si sí, pues me pongo este. Porque este queda cubrido. El bien bonito. Entonces, miren esta pantalla que bella. A ver, me entro aquí. Miren qué... A ver, María. Miren qué bella. Estas las conseguí en TJ Maxx. Estas me costaron creo que 20 o 30 dólares. Pero mira qué belleza. Son bien hechas. Creo que fueron hechas en India, qué sé yo. Pero miren qué cosa más linda. Ok. Vamos a seguir. Que me sigo enredando. Se me está secando la boca. Este otro es un jumper. Me lo compré ayer. Chica, me fascinó. También me puedo ver caminando bien turista por las calles de Portugal. Esto, miren qué bonito. Esto es un extra large por si las moscas. Esto es un extra large también. Esto es un size 12-14. Entonces, es de trilla. Miren qué bonito es de trilla. Y es largo. Y mira qué flowy es. Una tela bien suavecita. No llega hasta abajo completo. Llega como hasta medio de la batata. Bien bonito. Esto es bien simple. Con unas pantallas de hoops así. J-Lo. Un moño arriba bien trepado. Y para afuera. Para caminar está bien. Este, chica. Yo no se lo puedo mencionar porque. Se lo voy a mencionar porque obvio está aquí. Pero hace tantos años. Para decirle, mi nena tiene. Va a cumplir 10 años ahora en septiembre. Y este yo lo usé cuando estaba embarazada. Pero me fascina. Y me acuerda. El color azul, amarillo. Está estampado así. A Portugal. A lo que yo he visto en las páginas. O sea, un retrato. Y miren abajo qué bonito. Qué detalle. Eso me lo voy a llevar. Porque esto quizá un día. Sea algo que me vaya a poner un día de ello. Ok. Déjame sacar esto de aquí. Me voy a llevar estas tres sandalias. Estas las ten. Compré. Se las había mencionado. Me las compré. Donde me compré esta. Rainbow creo que fue. Y tienen que tener cuidado con los sizes. No sé qué fue. Si se bajé. Alguito. Pero me sirvieron más ahora que antes. Me las voy a llevar por si las moscas. No estoy segura. Y esto así cabe donde quiera. Estas me las compré ayer. En Old Navy. Perfecta. Van con absolutamente todo. Miren yo creo. Porque son neutrales para la playa. Creo que más con esta. Y más con esta. Más con este. Entonces me compré esta. En H&M. Esta. Las compré 6 días chicas. Me sirvieron de lo más bien. No estoy segura. Si me las voy a poner. Ni siquiera si me las voy a llevar. Porque. Los caminos en Portugal. Por lo que yo he leído. Son todos. Cuesta. Y perdóname. Son todos cuesta. Y son todos. Cobblestone. De piedra. Dicen que. Lo peor es ponerse taco. Pero este güey es. Esto no es taco. Quizás me las llevo. Si me caben. Si no. No pues las dejo. Pero si me caben. Me las llevo. Porque me las puedo poner. Con ese traje si quiero. Para vestirlo un poquito mejor. Me puedo ponerlo hasta con esto. Para que se vea más elegante. No sé. Pero no estamos pensando. Hacer nada de noche. No sé si están viendo. Que no hay. Nada de noche. Y si comemos. Un gestrán. Y nos da con darle. Unos cuantos tragos. Pues ahí mismito. Vamos a. A eso de beber. Ustedes saben que. Que ahora estoy cayendo en cuenta. Vuelvo ya. Voy a añadir. Algo de noche. Ok. Estoy de vuelta. Decidí llevarme este. Rampor. Es largo. Side 12. De Julia Jordan. Y miren que bonito el cuello. So. Cae así en el cuello. Déjenme ver. No sé si se pueden fijar. Tiene como una. Creo que todavía lo tienen. En TJ Maxx. Esto fue en TJ Maxx. So me voy a llevar este. Eso es. Por si las moscas. Por si nos da con ir a cenar. En un sitio bonito. Pues me puedo poner eso. Y ya. Este. Esto. Me lo voy a llevar chica. Porque I'm sorry. Hay que tener. Para que todo esto se vea bien. Y no se vea revolcado. Necesito. Algo que me alinee. Que me. Que me. Que me vea más smooth. Y no sin líneas. Ni nada. Y para que coja. Por qué no. Y esta es de Spanx. La compré. 1X. Yo soy 12. Creo que me hubiera comprado. Un large. Pero. Anyway. Funciona. No me hace. Sentir muy. Muy des. Muy des. Muy desbolotada. No sé. Como que muy apretada. Sin respiración. Son súper cómodas. Yo tengo una. En negra. Pero quería una. En cremita. Y esto vale 76 dólares. Chica. I know. Pero. Que se puede hacer. So. Ok. So. Eso es todo chica. Esto es todo. Ahora. Vuelvo. Después que yo. Ponga todo en esa maletita. Y le digo. Le dejo saber si que. Ocupo o no cupo. Chica. Lo logré. Y quedé con espacio. Déjeme enseñarle. Miren que pequeña. Esta. Esta maletita. Mira que pequeña. Puse. Las chanclas grandes. Me cabieron. Me cabieron dos. Y las que me voy a poner. Tengo 1, 2, 3, 4 pares de zapatos. Como les dije. Ahí cabe el. Curling iron. Y aquí voy a poner. Mi. Estuche de maquillaje. Y esto. Recuerden que va conmigo en el avión. Tiene esta tapita aquí. Todavía tiene para ponerle espacio aquí. Que no le he puesto nada. Vamos a ver que encuentro para meterla ahí. Aquí puse la. Las prendas. Los accesorios. No me llevo mucho collar. Y ni muchas cosas así. Porque. Son 5 días. No vamos a ir con mucho troteo. Vamos a hacer. Algo mínimo. Me encanta llevarme la lista que me llevé. Así yo puedo saber que fue los atuendos que puse together. Para hacer las cosas rápido. Fácil. Y no estar. Tardándome una hora en conseguir que ponerme. Y estas bolsitas de Amazon también. Yo estoy loca con Amazon. Son perfectas. Porque esto yo lo saco. Mira. Aquí me ocupo absolutamente todo. Las panty. Los brasiles. Todas las ropas. Que fueron 4, 5, 6, 7, 8. Creo. Si no. Se lo voy a poner aquí debajo. No me acuerdo. Pero 8 atuendo. 8, 9. So me llevé para 10 días. Nueva 10 días. Y nada más voy por 5. En esta maletita. Miren eso. Eso está perfecto. Me encantó. Me encantó. So ya esto. Ya lo podemos cerrar. Anyways. Se cierra. Y. Cierra bastante bien. Miren. Está perfecta. No la voy a cierre completa. Porque como dije. Todavía me falta el maquillaje. Mira. Amazon Basics. No sé si se ve ahí. Amazon Basics. Y se ve bastante duradera. Eso me va a durar en mis viajes. Vamos a ver. Miren. Miren que facilita. Mira que facilita. Cierra. Perdónenme. Espero que no la esté mareando. Ok. Cerró. Ok. Miren. Miren que chévere. So nada más me faltan los maquillajes aquí. Déjame dejarla ahí. Entonces. Esto es lo que me voy a poner para irme ese día. Aquí tengo absolutamente todo lo otro. Lo que me voy a llevar en la. En el. En la. En. Conmigo en el avión. Todo va conmigo en el avión. Pero esto va arriba en la cabina. Y esto. Este es el bulto que voy a tener conmigo. So. Esto va allá adentro. Chicas. Todos mis medicamentos. No los puedo meter porque esto me lo tomo todos los días. Pero no quiero que se me olvide. Así que así. Así mismo lo voy a dejar. Me voy a pasarlo aquí. Perdónenme que estoy. Como dije. Limpiando. Déjeme. Todavía está en bata. Ay. Antes que me vaya chicas. Yo se lo dije ya. Pero miren. Compré el grande porque. Ay. Estaba bello. Y ese retrato es de. De. Cuando fuimos a. A. Al crucero. Ok. So chicas. Eso es todo. Voy a dejar esto afuera. Porque como dije. Me voy a. Me voy a hacer las uñas y todo ahora. Y esto va con el estuche de maquillaje. Y con esto me voy. Y la gorra me la voy a llevar puesta. Aunque trabaje. Aunque guíe. Vuele. De noche. Para no tener que. Dañarla adentro. Porque esta es Da Vinz Camuro. Y esta me fascina. Chicas. Me fascina. So esta me la voy a llevar puesta. Eso es todo chicas. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.